El joropo es una forma tradicional de música y baile que identifica plenamente al venezolano. Antiguamente, joropo se refería a una fiesta y con el pasar del tiempo se identifica como una forma de música y baile. El joropo actualmente es un símbolo emblema de identidad nacional. El joropo actualmente es un símbolo emblema de identidad nacional. El joropo actualmente es un símbolo emblema de identidad nacional. El joropo actualmente es un símbolo emblema de identidad nacional. El joropo actualmente es un símbolo emblema de identidad nacional. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Gracias!